Y hay como corresponde las necesidades sentidas de todos los CODES, de todo el país. Porque de ellos, de lo que ellos hagan, va a depender muchísimo el que logremos transformar este país. Así que no me vayan a tener ahí guardados los expedientes. Chanín, chanín, hay que salir de ellos, ¿cuánto haces? Hagamos eficiente la coordinación y la supervisión interinstitucional. Ahora, evitemos la duplicidad de los esfuerzos y el mal uso de los recursos. Y aquí les anuncio, este gobierno combatirá la maldita y asquerosa corrupción sin descanso. Todos los dineros tienen que llegar a la gente. No es correcto que hagamos una carretera que cuesta 5 y se termine cobrando 15. Y encima de todo, carreteras que son desechables. No es posible que tengamos a la gente con programas sobrevalorados, introducciones de aguas sobrevaloradas. No es posible que se sigan negociando y lucrando con las necesidades de la población. Aquí, los corruptos se van a la cárcel o se van del país.